Hola queridos amigos, bienvenidos una noche más a Almas de Hispanoamérica, el programa, la serie donde meditamos los 72 nombres de Dios. Uno a uno, noche a noche. Ya pasamos la segunda decena, vamos por el número 21, un nombre muy interesante que tenemos para esta noche. Hola, mi nombre es Abraham García Motavaro, soy Master Coach de negocios con programación neurolingüística y me dedico a trabajar con personas ayudándolas a desarrollar sus proyectos, sean proyectos de vida o proyectos de emprendimientos o de negocios, todo lo que quiera desarrollar con las herramientas de coaching y programación neurolingüística trabajando en conjunto para generar todos esos procesos para lograr resultados en relativamente corto tiempo. ¿Y por qué presento todos estos nombres de Dios, estas meditaciones, todo hablo sobre Kabbalah? Simplemente porque entiendo que el ser humano es algo más que un ser físico que vive un tiempo en este mundo y te fuiste. Hay algo más profundo. Y mi estudio de la física, de la ciencia, de la energía fue demostrando mucho ese concepto. Y al aprender sobre Kabbalah, sobre los verdaderos significados, sobre la explicación de las escrituras tan antiguas y con el estudio de otras culturas, sea la hindú, sea la china, que hablan exactamente de lo mismo en otros términos, en otros conceptos, llegamos a la conclusión de que, o yo llegué a la conclusión de que somos energía. Y que estas energías, brindadas por estos 72 nombres de Dios, son herramientas que nos sirven para la vida cotidiana. Son herramientas que si las sabemos utilizar, las podemos utilizar para tener una vida maravillosa. Y no solo nosotros, sino todos los que nos rodean, como este programa pregona toda Hispanoamérica. Hoy vamos a meditar el nombre número 21, como te dije. Nun lamed kaf. Ese sofit o final, hay algunas letras, cinco letras para ser exacto, que se transforman cuando están al final de una oración en una letra normal o una letra final. En este caso, la kaf, se llama sofit en hebreo, es una kaf final. Te recuerdo que estos nombres se construyen a partir del pasaje de la Biblia donde habla de la apertura del Mar Rojo. Está antes de la apertura del Mar Rojo. Ahí están codificados estos nombres, o sea que se van construyendo de todas esas prosas que está escrita ahí. Y este nombre nos va a permitir conectar con un segundo aliento. ¿Qué significa? Nos va a abrir la puerta para cuando, como todo emprendedor, la famosa montaña rusa del emprendedor, donde hay veces que estamos eufóricos con todos los proyectos que están encaminados y al minuto siguiente, al borde de la crisis, porque se desencaminó todo. Y ahí vamos, y ahí vamos, y hay veces que parece que no hay fuerza que aguante. Bueno, en esos momentos hay que meditar, no en la menkaf, para conectar con esta fuerza y activar estos códigos que ya los tenemos en nosotros, ya son parte de nuestra alma, pero los tenemos ahí, no los activamos. Bueno, con esta serie vamos, ya llevamos 21 con el día de hoy, que vamos reactivando todas estas energías en nosotros. Y esta es muy importante para el día a día, si es emprendedor o si es ama de casa, con los niños, con la casa, también se necesita más de un segundo aliento a veces, para seguir adelante y terminar el día. Así que bueno, vamos a hacer esta meditación, como siempre son meditaciones cabalísticas, si es el primer programa que ves te lo voy a explicar rápidamente. Esta tiene una estructura muy simple. Vamos a asumir la posición del mendigo, que es con los pies paralelos apoyados en el piso, la espalda recta en una silla, las manos con las palmas hacia arriba sobre las rodillas. Eso es para recibir, por eso se llama la posición del médico, para recibir esta energía, que nos va a ayudar a activar este código que ya tenemos en nosotros. Y nos vamos a visualizar dentro de esa estrella de David como unas de luz blanco. Eso es el principio de la meditación cabalística. Mujeres, si están en su periodo menstrual, por favor no hagan esta meditación, porque hay un conflicto energético en sus cuerpos con estas energías que vamos a activar en ustedes. Así que por favor no hagan esta meditación. Los demás vamos a comenzar. Siempre iniciamos con una respiración de tres respiraciones para ir ascendiendo de este plano físico a un plano más espiritual donde nos proyectamos dentro de esa estrella de David. Así que vamos a cerrar los ojos. Vamos a comenzar a respirar por la nariz y exhalar por la boca. Una vez más, inhalamos tranquilidad, calma. Exhalamos dudas, temores, problemas. Una vez más, inhalamos calma, tranquilidad, paciencia. Exhalamos angustias, dolores, miedos. Una vez más, inhalamos calma, tranquilidad. Exhalamos angustias, temores, dudas. Ahora nos vemos proyectados dentro de una estrella de David. Esa estrella de David es de color oro, como el sol, tan grande como la habitación en la cual estás. Y nos vemos como unas de luz blanco en su interior. Y ahora vamos a llamar a otra estrella de David que la vamos a ver en frente, tan grande como la nuestra. Y vamos a comenzar a llamar a cada una de estas letras. Llamamos a la letra Nun, la iluminamos. Si no la conoces, abre los ojos, mírala. Y luego cierra los ojos y observa en tu mente. Llamamos a la letra Lame, la iluminamos. Y ya vamos a la letra Caf. La iluminamos. Y ahora con las tres llamitas encendidas, las tres letras encendidas, vamos a extraer ese secreto que oculta el vacío de cada una de estas letras. Y el código que nos va a permitir conectar con ese segundo aliento. Entrelazamos esas llamas en una gran llama central que sube por el pico superior de la estrella de David que se va a conectar con nuestra estrella de David. Va a penetrar en la estrella y va a bajar hasta nuestro cráneo iluminando nuestro cerebro. Baja el corazón, iluminamos el corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. Y la dejamos ahí, un momento. En el cerebro cargamos esta luz de electricidad. Cargamos en el corazón de magnetismo esta luz. Y en el hígado de gravedad. Y de esta manera le permitimos coexistir con nosotros en este mundo físico. Ahora vamos a potenciar esta luz y vamos a subir el corazón. Ilumina el corazón, sube el cerebro, ilumina el cerebro, baja el corazón, sube el cerebro. Baja el corazón, sube el cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón. Expulsamos como millones y millones de chispas de luz que se van a ir imantando en nuestra alma y nos van a ir rodeando completamente como millones y millones de chispas de luz que iluminan toda nuestra alma y nos convierten en imanes para esta energía. Que nos permiten activar en nosotros estos códigos que ya poseemos. Y ahora habiendo activado esta luz, esta energía, este secreto y como los nombres de Dios no se pueden meditar porque no funcionarían desde el egoísmo para nosotros mismos vamos a compartirlo. Así que te voy a pedir que pienses en alguien que sepas, que conozcas, que necesita conectar con un segundo aliento. Está ahí batallando con sus cosas y necesita seguir adelante y como que no tiene fuerza si ya ha intentado todo y sigue, y sigue, y sigue vamos a darle una mano vamos a apoyar a esa persona compartiéndole esta energía para que ella active esta persona active en sí misma esta energía para conectar con el segundo aliento. Así que lo vamos a simplemente piensa en ella y con su nombre y la visualizará como unas de luz en el centro de esa estrella de vid que vas a ver enfrente. Y ahora estas millones y millones de chispas de luz van a compartirse se van a conectar con su estrella y van a ingresar en su estrella millones y millones de chispas de luz que van a conectar en su cerebro que van a conectar en su cerebro que van a iluminar su cerebro bajan su corazón iluminan su corazón y bajan su hígado iluminan su hígado y permanecen ahí latentes conectando con este segundo aliento activando este nombre en ella y millones y millones de chispas de luz van a continuar ingresando y lo van a imantar toda su alma convirtiendo en un imán de toda esta energía que le permita potenciar esa conexión con ese segundo aliento con esa fuerza para seguir adelante. Y ahora vamos a compartir nos vamos a poner todos en un gran, gran círculo vamos a llamar al planeta Tierra que lo vamos a poner en frente y le vamos a proyectar toda esta luz enfocándonos sobre Hispanoamérica para que cada habitante de Hispanoamérica conecte con esta segunda fuerza con este segundo aliento para que sus proyectos sigan adelante para que sus ideas se cubren realidad y puedan concluirse. Tenemos un camino por delante maravilloso en Latinoamérica mucho, mucho por construir mucho por crear hay muchísimo por hacer todavía y necesitamos ese segundo aliento para que nos dé el impulso a seguir seguir y seguir adelante. Así que vamos a lanzar desde nuestro tercer ojo un haz de luz potente muy blanco que va a penetrar en lo profundo del planeta y va a comenzarlo a iluminar desde adentro expulsando todas las fuerzas que ponen trabas en nuestros caminos y nos hacen luchar pelear unos con otros sin sentido las expulsamos de nuestro planeta y se convierte esta luz en una segunda piel del continente del mundo y también de las personas es una bruma de color blanco muy puro que van a rodear cada persona los 7.000 millones de habitantes del mundo en especial nos enfocamos en Hispanoamérica comenzamos a proyectar esta luz también por toda América desde el sur más profundo hasta el norte cada país toda América del sur cada país tiene sus propios problemas vamos a conectar con esta energía y vamos a brindárselas para que cada uno encuentre sus soluciones nos enfocamos en cada uno de los países donde tenemos un momento en cada uno proyectando esta energía completamente para todos por igual pasamos por las islas de las Antillas cada una de ellas recibe su dosis de energía también toda América Central permitiendo que todo todas las calamidades que suceden comiencen a divertirse lleguemos por México que está atravesando una situación difícil muy compleja vamos a apoyarla brindándole esta energía a cada habitante seguimos para Estados Unidos que también está pasando sus momentos difíciles donde hay gente que sufre siempre hay gente que sufre pero no por el país no por lo que sucede sino porque están lejos de su esencia vamos a compartir esta energía para que conecten y se active en ellos todas estas bendiciones que programa a programa vamos compartiendo continuamos por Canadá cruzamos el Atlántico hasta España rodeamos ahí un poco Europa por África Asia y volvemos a América y todo de iluminada continuamos respirando vamos a respirar tres veces más y lentamente vamos a ir abriendo los ojos el objetivo de esta serie es dar a conocer estas herramientas la meditación por sobre todas las cosas y la idea de que todos tenemos estas energías para elevar nuestra conciencia y ser co-creadores co-creadores de este mundo para que sea un mundo colmado de bendiciones esa es la idea del espíritu del programa y lo que hacemos noche a noche si deseas aprender más sobre Kabbalah te sugiero que vayas al canal de mi maestro Albert Kostlan de quien he aprendido todas estas meditaciones y muchísimo más y es infinito lo que me queda aún por aprender si te llama la atención si quieres profundizar sobre esta este hermoso conocimiento es un buen lugar para iniciar el canal estará en las notas del programa hasta aquí el programa del día de hoy espero que te haya resultado de tu agrado hayas meditado y sientas activado en ti estas estos nombres estas energías que ya son nuestras ya nos fueron entregadas simplemente las teníamos ahí dormidas buenas noches que descanses hasta mañana